el que inventó el reloj como sabía qué hora era en los últimos años cuál es una de las respuestas más comunes que damos en respuesta a cualquier pregunta que nos formulen nos soliciten nos sugieran cómo gastamos nuestro tiempo obviamente no es de extrañar que nunca tengamos tiempo para pensar en el tiempo que tenemos ni siquiera el tiempo que tenemos sino la forma en que lo organizamos confuso déjame aclarar alguna vez se ha preguntado por qué el reloj de pulsera atado a su brazo su pantalla móvil o cualquier otro maldito reloj del mundo muestra 12 números que significan 12 horas porque no es otro número aleatorio como 28 o 16 cuál es el significado de 12 en nuestra percepción del tiempo quiero decir si lo piensas bien no puedes negar que nuestro sistema de medición es bastante extraño permítame explicarle las 24 horas se dividen en dos partes un día que dura 12 horas y una noche que dura 12 horas una hora contiene 60 minutos que también tienen 60 segundos cada uno cada segundo se divide en mil milisegundos ahora eso parece una forma bastante extraña de dividir un día no es de extrañar que los niños tengan problemas para aprender a decir la hora sin embargo como siempre como cualquier otra cosa en el mundo hay una razón detrás de esto también lo primero que debes saber es que la humanidad empezó a medir el tiempo mucho antes de inventar los relojes así que quien decidió que el día se dividiera en 24 horas la hora en 60 minutos y el minuto en 60 segundos en la antigüedad el tiempo sólo era medido en unidades como días semanas meses y años gracias a su sincronización con los fenómenos astronómicos originalmente cada día tenía sólo dos partes la que tenía sol y la que no pero dividir el día en luz y oscuridad no era suficiente por lo tanto los egipcios decidieron fraccionarlo en partes más pequeñas con la ayuda de instrumentos rudimentarios como los primeros relojes gracias a esos artefactos los egipcios determinaron que entre el amanecer y el anochecer habría 12 intervalos así la primera hora era el amanecer y la doceaba el anochecer pero se toparon con un minúsculo problema los relojes de sol no funcionaban por la noche así es que el caso es que ahora tenían un día dividido en 12 intervalos con luz y un período largo sin luz la solución a esto llegó cuando los astrónomos egipcios se percataron de que durante el período de completa oscuridad se completaba el pasaje de 12 estrellas por eso decidieron dividir el día en 12 intervalos diurnos editados por la posición del sol y 12 intervalos nocturnos reflejados por las estrellas visibles en la noche en total 24 períodos en un día estas horas eran desiguales más largas en verano y más cortas en invierno este sistema lo adoptaron los romanos y de ahí pasó a todo el mundo occidental y porque 12 horas y no otro número se debe a la herencia de antiguas civilizaciones como los babilonios que usaban sistemas para contar basados en el número 12 en lugar del 10 esto se debía a que usaban cada falange de sus dedos sin contar el pulgar para contar impresionantemente este número es uno de los más adecuados para medir porque tiene muchas maneras de ser dividido de manera exacta por supuesto que podríamos usar un sistema decimal pero tendríamos que cambiar las costumbres y los relojes de todo el mundo a la división de las horas en minutos y estos en segundos se debe a que el número 60 también es muy conveniente 60 es el número más pequeño divisible entre los seis primeros números y también entre 10 y 12 15 20 y 30 claudio tolomio equiparó la geometría del círculo de 360 grados con la duración de cada hora cada grado puede ser dividido en 60 partes iguales y estas divididas en 60 otra vez dichas partes fueron de conocidas como parte minuta prima e parte pequeña primera y parte minuta segunda en parte pequeña segunda y que ahora llamamos simplemente minutos y segundos a la gente común realmente no le importaban los minutos y los segundos sólo saber más o menos en qué parte del día estaban fue hasta varios siglos después que estas divisiones fueron incluidas como fracciones de ahora en los relojes mecánicos la precisión de estos aparatos sólo se volvió importante hasta la edad media cuando era necesario llevar un horario riguroso de tiempos de oración y trabajo a pesar de que continuamos usando un sistema basado en costumbres de milenios atrás la tecnología ha sido fundamental para mantener actualizada nuestra medición hoy en día casi no usamos los relojes solares de arena o de péndulo sino que confiamos en mecanismos más precisos como el del tiempo atómico desde los años 60 se define un segundo ya no como una fracción de un evento astronómico sino como la duración que le toma a un átomo de cesio a realizar más de 9 millones de oscilaciones con este nuevo modelo surgió el concepto de tiempo coordinado universal utc el cual es pieza clave para mantener sincronizados a la perfección los relojes de todo el mundo recuerda suscribirte al canal y activa la campanita para estar al tanto cada vez que subamos un nuevo vídeo